En extrañas circunstancias, murió José David Martínez Arias, menor de 17 años, en el barrio La Nevada de Bayuparo. Familiares aseguran que la víctima salió el pasado jueves 17 de octubre en horas de la tarde para la casa de un amigo, donde minutos después de estar en el lugar pidió que lo dejaran acostar un momento. Al rato los ocupantes de la residencia se percataron que Martínez Arias estaba convulsionando. De inmediato dieron aviso a sus padres, quienes lo trasladaron al Hospital Rosario Pumarejo de López, donde horas más tarde falleció. Núe Martínez, padre de los CISO, pide a las autoridades que se investigue la muerte de su hijo, ya que el joven no padecía enfermedad alguna. Mi hijo salió a las seis y media de la tarde para donde mi mamá, que él la acompaña todas las noches, y a la vuelta de la esquina le dio como un derrame en donde botaba espuma por la boca y sangre por la nariz. Según familiares, esperan los resultados de la necrosia para establecer las causas de la muerte del menor. Se conoció que Martínez Arias realizaba estudios de mantenimiento de equipos electrónicos en una corporación de Valle de Uparo.